¡Hola! ¡Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de The Binding of Sysack! Y como estáis viendo, estamos jugando a Asterbird... No sé cómo con mierda se pronuncie... Ya buscaré un youtuber americano para pronunciarlo correctamente... Que luego me pedo y se dice... After After Bird... After After Bird... Y bueno, me habéis obligado prácticamente a adquirir este juego... Encontré una oferta muy buena en G2A... Así que tenemos el Isaac Rebeer y el Asterbird... Que por lo visto tengo que desbloquear algo para jugar al Asterbird... Y no lo sé... File cero... File cero... Que lo tenemos ahí... Bueno, aquí pone continuar... Pero bueno, veis que son 59 segundos... Que he estado haciendo pruebas de grabación... Ya que me iba sumamente lagueado... Cuando grababa... Cuando juego no... Cuando grabo... Así que no sé cómo se verá ahora... Como veis tenemos todo bloqueado... Solo tenemos al pequeño... Isaac aquí... Así que bueno, sin más freándolo vamos a empezar... Coño, sale mamá... ¿No? Es mamá o es cualquiera... Y bueno... Se ve ya... Mejor... Bueno, veo algo raro cuando me muevo de lado... Bueno, ya no... Ya no... A veces... Los frames se me cruzan... Pero bueno, ya veremos a ver cómo se ve el vídeo... Ojo... Que desconozco este muñeco... Vale... Empezamos de puta madre, tío... La primera en la cara... Ok, 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 ok... Aquí no sé... Voy a poner una bomba aquí... Ojo... ¡Uy, uy, 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 uy! Que me ha salido... El... El ayuda para retrasados... Vale, que no... Vale, un segundo... Vale, ya estoy de vuelta y he quitado lo de esto... Pero la cuestión es que... Ahora... ¿Cómo coño pongo las bombas? ¿Con la Q? ¿Con la E? Sí, con la E... Vale... No pasa nada... He visto aquí... Una X... Y pues aquí pasará algo... Nada... Esta... Esto no sé lo que es... Recordad que yo no conozco nada... Así que me tenéis que ayudar en los comentarios... Diciéndome... Esa salera tal... ¡Coño de la madre! Vale, tengo que quitarme esa puta manía de entrar... Corriendo... Lo mejor es entrar... Disparando... Así... Perfecto... Vamos a... Estos... Pequeños... Quemaos... Soy malísimo, tío... Soy... ¿Cómo coño me estoy quemando? Soy sumamente malo... Pero bueno... La práctica... Hace al maestro... Entonces tenemos que ir con mucho cuidadito... Vamos ahí... Vale... No tengo llaves para entrar al mercado, tío... No sé... O sea, ya me queda un solo corazón... Esto es acojonante... Esto es sumamente acojonante... Vamos... ¡Uy! Una llave es sumamente acojonante, tío... Sumamente acojonante... A ver qué me dan aquí... Un lingote de hierro... Con sweet tears... ¡Coño de la madre! Esto es que mis lágrimas son más largas... O que hago más daño... Yo qué sé... Me acabo de clavar... Un... Un yerra con... Toda la frente, tío... Venga... ¡Boom! Está perfecto... Está perfecto... Por aquí... Por aquí... Y ese se ha quedado ahí... Para toda la puta vida... Vale... Muy bien... Eh... Te doy en me... Ah, si te doy en me muteo... La esta... Vale... Mmm... No sé... Veo una lágrima normal... Y de repente... Una lágrima oscura... No lo sé... Venga... Vamos donde el boss... Creo que no me quedan cuartos por visitar... Venga... Vamos donde el boss... No voy a ir a la tienda... Bueno... Sí... Vamos a la tienda, tío... Vamos a la puta tienda... De los cojones... No va a ser de que... De que haya algo útil... Vamos a la coño tienda... Vale... Una llave por tanto... Esto... Voy a dejar esto... Va a ser un... Pues no me va a dar nada... Porque os digo que esta mierda es cuando... Cuando tienes 10... Vale... Pues he tirado ahí el dinero... Cojonudo... Soy el puto amo... Soy el puto amo... Como se nota aquí mi nivel... Chaval... Me cago en Dios... Me cago en Dios, tío... Me tendría que llevar la... Coño ya... Pues vale... Lo dicho... Soy retrasado... Ala... Vamos a volver a empezar... Porque hemos empezado muy malamente... Vale... Esto sí... Olvidad lo que acabáis de ver... Esos son los 5 minutos de calentamiento que necesito... Esta es la buena... Esta es la buena... Claro... Es que claro... Tengo varios problemas al grabar... Y entonces hoy estoy... Nervioso... Pero bueno... Esta es la buena chicos... He preferido suicidarme ahí... Porque veía que iba a salir muy malamente el tema... Vale... Vámonos ahí... Perfecto... No se puede ser... Tan malo... Vamos aquí directamente... Una espina de Jesus... Supongo que estos van a llorar más... Damage up... Ok... 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 Bueno... Espera acá... Coño... Lágrimas de sangre... Esta puta sala... Me perturba muchísimo... Tío... ¿Qué coño es esta sala... Macho? ¿Qué coño es esta sala? ¿Qué secretos os funde? ¿Qué secretos ocultas ante mí? Pedazo de perra... Coño... No me agrada... Vale... Bien... 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 La bomba... Cojonudo... Píldoras... ¿Con la Chief? No... ¿Con la R? ¿Con el espacio? ¿Con el Chief? ¿Con el control? ¿Con el Alt? ¿Con la Z? ¿Con la X? ¿Con la C? ¿Con la F? No... Le he puesto el mini... ¿Con la G? Nada... ¿Con la Q? ¡Ah! Me he hecho chiquitito... Vale... Vale, vale, vale... Vale, me he hecho chiquitito... No sé qué lógica tiene que me haga chiquitito... Pero en fin... No me doy nada... No veo nada... Estos jarrones yo no sé qué secretos os esconden... Pero algo esconderán... Vale... Vale... Muy bien... ¡No la Mosca! Perfecto... ¡Joder! ¡Bomba! Bien... ¡Tú! Bien... Perfecto... ¡Morkey! Tengo cero monedas... No me va a meter la pena entrar a la tienda... Vale... ¡Moscas! ¡Uh! Vale... ¡Bombas! ¡Madre mía! ¡Me llaman a la Adbar! ¡Me llaman! ¡Coño! Pero... Estás bien alimentadito, ¿eh, chato? Vale... La sala secreta... Yo creo que debería estar aquí... ¡Coño! ¡De la madre! Con la E... ¡Perfecto! ¡Mira! Dos monedas... ¡Bombas! ¿Y tú qué... ¿Qué pasa contigo? Nada, ¿no? Vale, vámonos... Luego está la otra puta sala... Súper secreta... Súper mierdas... Que nunca he entendido cómo coño encontrarla, tío... ¡Hala! ¡Vos! ¡Vamos allá! ¡Larry Junior! Eres... ¡Oh! ¡Cares Junior! Porque es uno solo... Bueno, yo me voy a quedar aquí... Así... ¡No! Vale... Así... ¡Uf! Pensé que iba a subir... ¡Vamos, Larry Junior! Que solamente estamos en el primer nivel, ¿eh? Igual es que estamos ya ahí... Mi estrés es como si estuviésemos en el último nivel... Vale... ¡Eso! Corazón oscuro... ¿Y esto qué mierda es? Rango y look... O sea, mayor rango y más suerte... Bueno, eso me mola... Suerte mola... ¡Vámonos para allá abajo! Ok, segundo nivel... ¡Oh! Es cortito, parece... Sigo teniendo los mismos terrores... Sí, sigo teniendo los mismos terrores... Eh... What the fuck... Sala de reto, puede ser... ¡Coño! ¿Y ese puto Diglett, chaval? ¿De qué va? ¡Madre de Dios! ¡Qué puta, tío! No me esperaba eso... ¡Lol! ¡Qué pedazo de sala! Estos trozos de mierda... ¡Fuera! De mis vistas, engendros... Vale, mi objetivo ahora es... Que no me toquen... Para poder hacer el pacto... Con... Con el diablo... Que dónde están los objetos... Estas chipistachis... Esta bomba aquí metida en medio... ¿Qué pasa? Vale, a ver... ¡Coño! Rápido eres, puto... A ver, ñordites... Ñorditos, chiquitos... Ñorditos, chiquitos... For the win... Ok... Esto limpio... Lo limpio... Hay mierda por todos lados... Tengo llaves... Sí... Vamos a ir aquí... A la primera... ¿Qué cojones es eso, tío? Yo la verdad es que la gente que ve los objetos... Y sabe todo lo que te dan... Les respeto mogollón... Direct Exter... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué complicado! ¡Complicadísimo, chaval! Este objeto no... Este 6-4-3 no se me va a olvidar en la puta vida... Porque no me va a volver a coger... ¡Hostia, tío! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Chaval! De esta mierda no puedo coger... ¡Cojo nudo! ¡Vale! ¡Odio esto! ¡No me gusta este objeto! Y no hay forma de quitármelo... ¡O algo! A ver... Aquí, la mierda... ¡Madre mía! ¡Espantoso! ¡Espantoso! Igual es bueno contra los bosses... O lo que tú quieras... Porque le plantas esto al boss... Y te pones a moverte, ¿sabes? Pero... ¡Joder! ¡Vale! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Vamos, bitch! ¡Uy, va! Vale, creo que no cuenta como daño... Porque es un corazón oscuro... Tenemos ahí el boss... Vamos a hacer el boss... Litter Orn... Este es nuevo para mí... ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Vamos, cárgate a esta mierda! ¡Pon patrón! ¡Vamos! 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 Vale, no es muy complicado... ¡Es complicado la mierda que tengo! ¡Monstro Todd! ¡Aprende el examen! No sé qué mierda me han querido decir con eso... Esto... Damage y rango... ¡Wow! ¡Lagrimotas gordas! ¡Venga, pacto con el diablo! ¡Vamos a coger lo que es más caro, ¿no? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Hoy va! ¡Me ha escupido una...! ¡Puta mierda, tío! ¡Me quedo con un corazón, eh! No sé yo si he estado muy... Muy bien... No sé si vuelo o no vuelo... Esto es horrible... ¡Vale! Voy para abajo, creo que no hay nada más por aquí... ¡Venga, para abajo! Vale, hago mucho daño... Pero sigue sin gustarme este... Este sitio... Vale, me tiro y me mato, ¿no? Está por culo... Una horrible de cojones sí que soy... Eso no me lo quita nadie... ¡Coño! ¡No! Vale... ¡No, tío! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder! Pactos con el diablo y mierdas, tío... Bueno, chicos, vamos a dejarlo... Hasta aquí no voy a hacer más de momento... Ya os voy... Mi idea es traeros... Eh... Vendenos a Isaac... A diario... Aunque sean vídeos cortos... Una partida... A no ser que me maten y digan... ¡Ya vayan a estar por culo! Pero una partida y ya está... Así que... Bueno, ya sabéis... Like favorito, dejaros en comentarios... Si queréis suscribiros... Y nos vemos en el siguiente capítulo... De Bindingos a Isaac... ¡Adiós! ¡Gracias!